En tu nombre comenzamos, esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, y por la gracia de Dios hemos llegado al día jueves 24 de febrero agradeciéndole al Señor que hemos estado aquí en este medio de comunicación trayendo los estudios de la lección de la Escuela Sabática y que hoy no ha sido la excepción. Así que sea usted bienvenido y bienvenida al estudio que traemos para usted ahora. Es también un día propicio para recordarle a la comunidad de Fairfield, Texas y sus alrededores que estaré predicando este sábado por la mañana allí en el templo donde la iglesia de advenimiento del séptimo día a los tres ángeles se congrega. Si alguno estuviera escuchando y desea asistir, y desea asistir, mejor dicho, para adorar a Dios con nosotros, le podemos dar la dirección si nos llama o la solicita al 214-881-4029. Se lo enviamos por un mensaje de texto y le invitamos para que no se pierda la bendición de adorar al Señor. Este sábado, por la mañana, es de las nueve en punto en adelante, en Fairfield, Texas. Estamos aquí otra vez con el hermano Ángelo Barri, listos para desarrollar el estudio de hoy. ¿No es cierto, hermano Ángelo? Así estamos, Pastor, listos y vamos de la oscuridad a la luz hoy. ¡Qué glorioso mensaje! Siempre recordando, hermanos, como les dije, en esta semana se puede confundir un poco. Hemos estado con un pedacito de Romanos 9, los últimos versos, el capítulo 10 y el 11. Ya desde el día de ayer hasta hoy estamos meramente, como dicen, concentrados en el 11. Recomendamos que lo lea para que tenga un conocimiento más amplio de la lección. Y el canto que estamos recomendando es el 147. ¡Oh, qué Salvador es mi amado Jesús! Pastor, si quieres nos arrodillamos, hermano. Claro que sí. Nuestro amado Padre, te damos gloria, te honramos, y que estamos muy agradecidos porque nos das un día más. Así es. Podemos levantarnos y decir, hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor. Qué bueno eres tú. Gracias por traernos a esta claridad y queremos que esté con nosotros hoy. Que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu sea nuestro guía. Bendice, Señor, a cada persona que nos escucha. Y si hay alguna necesidad, ten misericordia de cada persona que nos escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros hemos visto esta semana como la omnipotencia del Todopoderoso en preservarse un pueblo para sí, en cumplir su palabra en cuanto a eso que dijo de que él se preservaría un pueblo remanente. Nosotros hemos visto cómo esto se ha cumplido al prácticamente permitir a los gentiles que se injertaran en el olivo. Que prácticamente vinieran a formar parte del Israel de Dios de este tiempo. Dios cumpliendo poderosamente su palabra. Y en ese sentido nos hemos detenido desde prácticamente desde ayer en cuanto a lo que corresponde ahora hacer en este tiempo con ese plan de Dios. De que su Israel de Dios se siga aumentando con las almas que se ganen para Cristo. Así nosotros vemos que para este día jueves trae a manera de subtítulo que debe haber claridad ante la oscuridad. Así dice, claridad ante la oscuridad. Y es que, hermano Ángelo, con este mensaje final que cada uno de nosotros debe compartir con aquellos a quienes nosotros contactemos. ¿Cómo es ese mensaje final según la palabra de Dios? Vamos a verlo en Isaías. Nos va a mandar a Isaías. Acuérdense siempre que estamos leyendo en el día de ayer y hoy Romanos 11. Pero nos está mandando a Isaías para darnos una plataforma. Así siempre va este viendo la Biblia. Que cada texto que nosotros buscamos aquí, que el autor escribió, es para que tú tengas un mejor entendimiento. Isaías 40.10 dice, He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Y he aquí que sus recompensas vienen con él y su paga delante de su rostro. Entonces, vamos ahora a ver Romanos 11 de nuevo al texto que está el autor mandándonos. Romanos 11, pero vamos a leer el 30 hasta el 32. Romanos 11, vamos a leer el 30 hasta el 32. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concebida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Hermanos, aquí tenemos un texto interesante que hasta nos alienta. Bueno, aquí está dándonos, como dicen, nosotros entramos gracias a que, esto tiene una aplicación interesante, nosotros entramos gracias a que ellos desobedecieron. Si ellos hubiesen obedecido, quizás nosotros no fuéramos injertados. Así que, hermanos, eso quiere decir que Dios tiene muchos caminos, muchos caminos. Bueno, eso está mal dicho, decir que Dios tiene muchos caminos, pero mejor decimos que Dios tiene un camino, y si tú no quieres caminar por ese camino, sino Él injerta a otros en ese camino. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. Interesante, hermanos, que cuando nosotros encontramos, como que Pablo, ya ustedes lo conocen, ya ustedes han venido viendo a Pablo, hace un trabalengua, pero yo quiero leer de nuevo el 32. Me llamó mucho la atención. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y mire el 33 que dice, que Pablo era increíble. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Pastor, hace, si no mal recuerdo, las lesiones pasadas, que estábamos hablando de la justicia de Dios. Entonces, usted puede estar ahora, oye, pero ¿cómo es esto? Entonces, Dios conmigo no quería, pero ahora, ¿por qué otro no quisiera? No, 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 no. Déjele eso a Dios. No le haga juicio a Dios. Deje que Dios haga lo que Él crea. Que lo que Dios haga es mejor que todo lo que tú puedas pensar. Sí, no cabe duda, hermano, de que aquí vemos este concepto de la claridad ante la oscuridad. Porque al haber estado en desobediencia tanto Israel, el Señor muestra la misericordia para con los gentiles. Que estaban también en desobediencia. Pero dice que buscando con eso, de que aquellos también alcancen misericordia. Al ver cómo el Señor se la otorga a los gentiles. Que aquellos judíos que están en desobediencia también alcancen misericordia. Aquí nosotros vemos que la claridad es la misericordia de Dios ante la oscuridad que es la desobediencia. Y qué grande es el amor de Dios, que de todas maneras Él busca alcanzar a todos los pueblos. Aún ese que de una manera como nación fue rechazado a nivel individual, Dios los sigue buscando. Y Dios espera que también alcancen misericordia. Bueno, vamos a ver cómo la sirva el Señor lo amplía más. Aquí lo dice, muy precioso. Aquí dice, aquellos que esperan la venida del Esposo han de decir al pueblo, veis aquí el Dios vuestro. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter. Han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ello. La luz del sol de justicia ha de brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de sanidad. La obra práctica tendrá... Voy a detenerme aquí, pastor. Déjeme leer esta cita de nuevo, nada más para que usted tenga un énfasis. La obra práctica tendrá mucho más efecto que el mero ceremonial. Las fuentes selladas del amor fervoroso semejantes al de Cristo serán abiertas. Y leo de nuevo, eso que me impresionó, que lo rayé aquí en mi folleto. La obra práctica tendrá mucho más efecto que el mero ceremonial. Usted puede decirme a mí que usted puede tener todos los sermones, todos los sermones, pero no se mueve. Óigame, ¿para qué sirve eso? No se mueve. Hermanos, miren, un acto de bondad puede ser una cosa extraordinaria. Una noche venía yo, pastor, así me acuerdo, y el vehículo en que trabajo me estaba dando problemas en la transmisión. Y eran... Ya iban a ser la medianoche. Estaba haciendo un frío terrible. Y gracias a Dios, digo yo, Dios permitió que el vehículo llegara, el camión entró hasta la puerta del parqueo, pero se dañó ahí mismo en la puerta, quedó estorbando la puerta del parqueo. Y yo me desesperé porque estaba con parte de la caja afuera en la calle y el camión literalmente quedó cruzado en la puerta. Y yo, señor, ¿y ahora? Y traté todo lo que yo entendía que pues nada. Y llegó un chofer a esa hora que yo dije, bueno, este hombre se va a molestar conmigo porque este hombre viene cansado y lo que quiere es dormir. Bueno, él dio una vuelta y entró por otro lado al parqueo. Y cuando venía entrando me dice, ¿qué pasó? Y le digo yo, no, parece que la transmisión ya no me quiere funcionar. Mire, no voy a hacer la historia muy larga, pero ese hombre, yo le digo a Suri porque Suri llegó a esa hora que hasta se enfermó, porque salió a tratarme de ayudar a la pobre y vino al parqueo. Y ese yo le digo a Suri después que él se fue, digo, el señor me mandó un ángel y el señor fue. Mire, el trabajo que ese hombre hizo para ayudarme, yo creo que poco cristiano lo hace. Y él no se fue hasta que él no logró ponerme ese camión donde tenía que ir. Eso me hubiese costado a mí miles de dólares. Y yo después le digo, yo le dije a Suri, ¿tú trajiste dinero? Y me dice, sí, yo tengo. Y digo, vamos a darle algo. Ese hombre no quiso aceptar ese dinero. Y no, 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 usted me ofende, me decía en el inglés, que usted me ofende. No, yo tengo que hacer eso con mi prójimo. Si yo un día me rompo la calle me gustaría que hicieran eso. Bueno, en fin, hermanos, que la práctica. Yo cada vez que cruzo, entrando al parqueo que voy al camión. Señor, donde quiera que esté este hombre, bendícelo. Sé con él, cuídalo. Porque el señor me mostró a mí que la práctica puede más que cualquier sermón. Sí, no cabe duda de que ese es el mensaje que la sierva del señor nos quiere dar acá. Hay que practicar. Por eso siempre le he dicho a los hermanos que nosotros como ministerio hemos sido muy bendecidos con la luz de la reforma por salud y la obra médica misionera. Y yo les he dicho siempre, hermanos, practiquemos lo que hemos aprendido. Si nosotros ya hemos estado con diferentes doctores, naturistas, aprendiendo sobre hidroterapia, sobre los diferentes tratamientos naturales, pero no hacemos algo por llevarlo a practicarlo en alguien que esté enfermo, pues nos quedamos solamente ahí con la teoría. Y la sierva del señor dice, la práctica tiene más efecto que el mero sermonear. Así que ojalá que entendamos esto y nosotros nos pongamos, hermanos, a ser misericordiosos como Dios lo ha sido con nosotros. Bueno, describa la experiencia del verdadero Israel de Dios al final de la historia y la razón de la misma. Bueno, pastor, ahora vamos a los libros proféticos. Apocalipsis, vamos a leer. Apocalipsis 12, 17. Y iglesia, tú tienes que entender que tú tienes un enemigo. De eso es que vamos a leer ahora. Apocalipsis 12, 17. Habla. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Apocalipsis 12, 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. También nos invita que vayamos al 14 y leamos el 12. Apocalipsis 14, 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, vuelve y nos manda Romanos 11. Ahorita yo comenté de Romanos 11, pero, 11, 33. Pero ahora nos manda para que usted tenga un contexto. Romanos 11, 33. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, aquí nosotros tenemos, pastor, ya usted vio, en el cielo comenzó una guerra. Y como en el cielo el Señor venció, vino ese dragón a la tierra y se hizo enemigo de la iglesia. Hermanos, Satanás no es amigo de la iglesia. Hay personas que quieren usar métodos de Satanás para atraer gente a la iglesia. Pero la Biblia no está diciendo que Satanás no es amigo de la iglesia. Bueno, pues también en Apocalipsis 14 nos habla de la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. Hermanos, la paciencia de los santos no está en cualquier persona. Ahí dice, claro, ¿quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y vuelve y repite y repite que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y ya ustedes entran la profundidad de la mente de Cristo. Pastor, nosotros ayer comentábamos con una persona que me hablaba, que ama todo este ministerio. Pero él dice, mira, yo quiero. Pero hay dos puntos que lo frenan. Digo, bueno, te voy a decir algo. Tú no eres el único que a ti te frenan esos dos puntos. Y esto es lo difícil de este ministerio que nosotros tenemos. Esos dos puntos. Si no nosotros tuviéramos, mire, que buscar otros templos. Pero tenemos dos puntos en contra que la gente no quiere. Y usted sabe cuáles son esos dos puntos. Esa persona está, mire, completamente convencido de que este es el camino. Pero me dice, yo no voy a guardar el sábado. Y yo no creo en eso, de que eso es el espíritu de profecía. No me hable de eso. Para mí. Y no es la primera persona que yo hablo que me dice lo mismo. Y digo, wow. No sábado. Y no me hable del espíritu de profecía. Eso es el enlace de guay. Yo no creo en eso. Biblia nada más. Digo, bueno, pues tú crees en la Biblia. Tú tienes que creer en el espíritu de profecía. Pero lo que quiero decirles es que nosotros muchas veces podemos confundirnos con Satanás. Y Satanás no es amigo de la iglesia. Satanás quiere destruir la iglesia. Y Satanás no quiere que tú sepas esta verdad. La mente de Cristo, dice Romanos 11.34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? O ¿a quién fue sus consejeros? Hermanos, por más que queramos, déjeme decirlo así. Desde Romanos 1 al 11. Pablo te quiere decir que lo que Dios está haciendo, nosotros quizá no lo entendamos, pero es lo mejor para nosotros. Así, hermanos y hermanas, nosotros miramos que ha sido descrito prácticamente el verdadero Israel de Dios al final de la historia. Como el que guarda los mandamientos de Dios, como el que prácticamente es objeto de la ira de Satanás precisamente por eso. Porque guarda los mandamientos de Dios y persevera en eso. Así, miramos de que si usted desea ser parte de ese verdadero Israel de Dios al final de la historia, debe ponerse hermano o hermana en armonía con este principio. De guardar los mandamientos del Señor, de ponerlos por obra, de perseverar en esa obediencia. Porque de otra manera, no somos, no somos del verdadero Israel de Dios. Podemos ser de una denominación, podemos ser de una X congregación, pero no del verdadero Israel de Dios. Si no tenemos esa característica de que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Bueno, nosotros vemos de que finalmente ese Israel de Dios que tiene esa característica, gracias a Dios que no tiene nombre. Gracias a Dios que no dice ahí iglesia de advenimiento el séptimo día, ni dice iglesia de advenimiento, ni iglesia de advenimiento, ni iglesia de advenimiento, ni bautista. Y gloria a Dios. Solo lo identifica como que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Eso también nos da esperanza, como dice el pastor, gracias a que tú puedes ser. Exactamente. Tú puedes ser. Y mire cómo la sirva el Señor, lo recalca y para que se nos quite aquello de que solo con nosotros. Ay, pastor, qué cita. Esta cita la conozco yo desde que era muchacho y la usaba un hermano así mismo como usted lo explicó ahorita. El evangelismo, página 91. Ese hermano decía, ustedes creen que son exclusivos, tengan cuidado. Yo recuerdo de ese hermano, ya pasó al descanso. Dice, el Señor actuará en esta obra final mucho más fuera del orden común de las cosas. Y de una manera que será contraria a todos los planes humanos, habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deban hacerse cuando la obra progrese bajo la dirección del ángel que se une al tercer mensaje que ha de ser dado al mundo. Dios utilizará formas y medios por los cuales se verá que Él está tomando la rienda en sus propias manos. Y yo tengo que decir cada vez que escuche esta cita, gloria a Dios. Hermanos, esta obra es de Dios. Y como dice aquí muy claramente, y como aprendí de ese hermano que ya descansa en esta esperanza, él decía, Dios va a tomar su obra al final, porque nosotros los hombres, la mayoría de los que estamos atorbando, estamos atrasándola, no, no, tienes que ser así, que tienes que ser, no, no, hermano. Muévase y deje que Dios tome. Y aquí dice que eso es lo que me glorifico en Él y le doy gloria a Dios, es que Él va a tomar las riendas. Y Él le está tomando las riendas de esta obra. Un anciano de iglesia me comentaba que se sentía muy frustrado, porque él veía que en la iglesia no hay tal mensaje de reforma pro salud, de un cambio en la forma de comer. Y cuando lo tenemos como revelación, prácticamente en los libros del don profético, y como él se inquietó con un grupito de hermanos en querer esa luz, pues ponerla por obra y compartirla. Y dice que se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿por qué no damos clases de cocina saludable los domingos? E invitamos personas, y de esa manera las personas que sepan que Dios tiene un plan maravilloso para conservar en mejor condición la salud. Y entonces, como que entre varios se pusieron de acuerdo y dijeron, sí, hagamos esa clase de cocina saludable los domingos. Y dice el hermano de que, pues empezaron. Inmediatamente el pastor le entró el celo. Y le dijo, ¿y ustedes por qué están haciendo eso? Y dice, bueno, porque pues nadie hace esto. Y es algo que la iglesia lo tiene en los libros y no lo hacemos. Y creemos que será una herramienta para que de esta manera alcancemos otras personas. Y dice, sí, pero ¿quién le ha dado el permiso? Pues no sabíamos que teníamos que necesitar permiso para esto. No lo estamos haciendo en sábado, no lo estamos haciendo en el templo, lo estamos haciendo en una casa. Es en nuestro tiempo libre. El caso es de que el pastor le entró el celo y los tildó de rebeldes, de disidentes, porque estaban haciendo eso como una iniciativa propia de ellos. Y reunió a otros líderes y los vendió como disidentes. Y dice el hermano, no entiendo, dice, ¿por qué nos llaman disidentes? Si no estamos en contra del mensaje, al contrario, estamos poniendo el mensaje donde debe ser. Y no estamos aquí dividiendo la iglesia, al contrario, las personas que logremos interesar en esto, ¿dónde las vamos a llevar? A la iglesia. Pero ahí nosotros vemos, en esto que cuento, el cumplimiento de lo que la sierva del Señor dice. Que habrá hombres, dice, que van a querer controlar la obra de Dios. Que va a haber hombres que van a querer hasta dictar los movimientos que deben de hacerse en cuanto a la obra. Y no entienden, dice, de que Dios, al final de los días, va a actuar fuera del orden común de las cosas. Y va a actuar de una manera contraria a los planes humanos. Y el Señor va a tomar hombres que no han ido a ninguna universidad a estudiar teología. Mujeres que no han tenido que pasar por los canales regulares de la iglesia, digamos, dentro del punto de vista del liderazgo. Y los va a tomar y los va a usar. Pero debemos de entender, dice la sierva del Señor, que en este tiempo Dios va a utilizar formas y medios por los cuales se va a ver que el que está tomando las riendas en sus propias manos. Amén. Y esperamos ese momento con ansias. Pedimos al Señor que ese tiempo llegue. Y está llegando, hermano. Está llegando. Porque falta que haya con más fuerza. Oigan, con más fuerza. Porque yo decía, comentando en casa y con un grupo ahí de familiares, decía, caramba, ¿Cómo Dios nos puso esta pandemia para que nosotros exaltáramos este mensaje? Pero, ¿sabe qué? No, no se hable de salud. Solo los procedimientos. Lo que diga la organización, eso es lo que se puede decir del púlpito. Sin problema. Ahora, si usted cita cualquier cosa que no sea de eso, usted es disidente. Entonces usted dice, bueno, ¿cuál es la obra que estos tipos están llevando? No entienden, como dice el título de la lección de hoy, que esto es claridad ante la oscuridad. Esto es traer la luz para que alumbre. Como dice Jesús, saquen la luz debajo de la almuda y pónganla en un candelero para que alumbre a todos. Si vamos a esperar a que el presidente de la misión, asociación o conferencia, le diga a los pastores que lo hagan y los pastores le digan a la iglesia, nunca lo vamos a hacer. Entonces entendamos que el que tiene las riendas en su mano es Dios. El que tiene finalmente el mando de la obra es Dios. Y Dios va a trabajar con ángelos o sin ángelos, con enamorados o sin enamorados. Dios es soberano y Él determina a quien usa para igual. No hay tiempo que perder, hermanos. El mundo está sufriendo, está perdido en dolor. Oiga, ¿cuánto sufrimiento? Y nosotros discutiendo, como los otros, alguien me escribió ahí un listín diario. Yo no, hermano, yo no tengo problema con nadie. No tengo problema con nadie. El tiempo no tapa, yo estar perdiéndolo en eso. Avancemos la obra. Avancemos la obra. Y ese es el punto donde nosotros tenemos que mirar. Avanzar la obra. ¿Dónde puedo yo hacer más? Esto no es tiempo de estar nosotros en la iglesia discutiendo que yo soy de los historicistas. No, hermano, estamos perdiendo tiempo en... No. No, vamos a concentrarnos en la verdad que tenemos y vamos a practicar esa verdad. Vamos a pedir a Dios entonces, hermanos, que nos preocupemos. ¿Qué les parece? En ser parte de ese pueblo que dice Apocalipsis 12, 17, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Ese pueblo, y algo más que valdría la pena decir ahí, que el diablo no está enojado con todos los cristianos. El diablo no está enojado con toda la iglesia. La ira, dice ahí, del dragón, es solamente contra los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Dios. Qué buen punto. Solo con ellos. Se nos iba a pasar ese punto, hermanos. Eso que dice el pastor es así. No es con todo el mundo que el diablo está enojado. Así que busque, vive, es una buena señal. Busque a quién más le están tirando y pruebe los espíritus. Exactamente. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, hay oscuridad en este tiempo y bien densa, pero tú te has provisto de un pueblo para que traiga la claridad, para que alumbre y la gente en el mundo salga de esa oscuridad y venga a la luz admirable, que es Cristo. Amén. Y su mensaje, oh Señor, entendiendo que la misión nuestra es de proclamar, es de seguir adelante con la misión y la de asegurarnos de tener la característica del pueblo final de Dios, como es el de guardar los mandamientos. Padre, te pedimos que nos ayudes para que podamos andar conforme a esto. Y que tú seas, Señor, quien nos mueva a la acción, quien nos mueva a la misión. Y te rogamos, Padre, que también nos des la suficiente madurez para entender que en esa soberanía tuya, tú vas a usar mujeres, hombres, muchas veces que nosotros no tal vez le vemos ningún prospecto, pero que se van a dejar usar y que tú lo vas a llevar adelante con la misión. Te rogamos que nos ayudes a ser humildes, como lo vamos a ver, Señor, en la lección de la semana que viene. Padre, te pedimos que esta lección realmente, especialmente esta de hoy, nosotros busquemos, busquemos practicarla, busquemos ser ese pueblo que lleva de una manera práctica lo que ha conocido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, venceros.